Buenas, hoy os voy a enseñar la forma en la que yo organizo mis pigmentos y por la forma en la que yo los uso, pues bueno, como les hago el agujerito y todo. Entonces, bueno, los pigmentos llegan así en estos botecitos y nada, yo simplemente los abro. Esto de aquí lo voy a sacar y le voy a hacer con el punzón en el centro un agujerito. No muy grande porque si no luego sale demasiado pigmento, entonces yo despacito lo empujo un poquito y le hago un agujerito. Y lo vuelvo a cerrar. Repito lo mismo con los otros. Vale, ese pigmento que ha caído ahí. Voy a intentar un poquito. Lo voy a utilizar para los papelitos, que ya veréis cómo los voy a usar ahora. Cojo un spray de agua y nada, en este caso lo voy a echar ahí porque se me ha caído ahí, pero bueno, es por aprovechar el pigmento que se me ha caído. Lo veis, entonces nada, voy a aprovecharlo y voy a empapar esta tira. Bueno, más o menos. Vale, bueno, ese era el flamingo. Ahora voy a hacer el rojo. Este nada, directamente lo he hecho sobre el papel. Y mancho todo, toda la tira. Ahora voy a echar el kiwi. Ay madre, me encanta. Mirad, en este caso lo voy a echar aquí en la mesa. Bueno, pues ya he secado las tiras de colores y he recortado unos círculos con ayuda de unos troqueles. Si no tenéis troqueles de círculos así de pequeños o simplemente no tenéis troqueles, podéis coger las bases que nos venían por dentro de los botes, marcar alrededor en el papel con un lápiz y recortarlo. Vale, pues nada, ahora simplemente me cojo unos alfileres, bueno, realmente son chinchetas, de estas que son así pequeñitas. Y nada, los puedo coger de colores parecidos si tengo. Veamos, esto es... Os vale cualquier alfileres. Y nada, ahora simplemente tengo... Hay que hacer un agujerito en el medio más o menos del círculo, con cuidado. Y ponerlo encima. Y nada, si ya tengo listos mis pigmentos, los meteré en una cajita y así tengo a simple vista el color del pigmento en la tapa. Porque la verdad es que a veces los polvos, como por ejemplo el kiwi, el polvo por ejemplo, parece como más bien amarillo, así amarronado. Y sin embargo, mirad el color que tiene. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, pues comentad. Y nada, nos vemos en el próximo tutorial. Chau. 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 Chau.